Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todo lo que deseen en su vida. Hoy voy a hablar al respecto de cómo ser un triunfador en serie, cómo ser un ganador siempre y en cada ocasión en la vida. Todas las noches comparto por aquí mis conocimientos aprendidos y no importa qué pase, no importa si hay uno, cien, quinientos, cien mil, cincuenta mil personas aquí en vivo, no importa lo que suceda, voy a seguir compartiendo estos conocimientos. ¿Por qué? Porque quiero inspirarles, quiero mostrarles cómo ser ganadores en la vida y ese es mi objetivo, inspirar a otros. Pues bueno, me encantó este libro la verdad porque es muy, muy, muy práctico, muy directo al grano al respecto de los, él le llaman los cinco principios que debemos practicar si queremos tener éxito cíclico, literalmente, el ciclo del éxito, todo el tiempo, un éxito tras otro, tras otro, tras otro. ¿A quién le gustaría vivir un éxito tras otro, tras otro? Déjame tus comentarios debajo y dime, yo quiero ser un ganador, si quieres conocer estos cinco principios para el éxito extraordinario, porque verdaderamente, ¿quién no quisiera tener un éxito y después otro y otro y otro sin parar literalmente? Bueno, si quieren hacerlo, compartan esta transmisión, antes que nada, compartan, 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 saludos a todos los que se están conectando, porque compartiendo la transmisión nos ayudan a llegar a muchas más personas en el mundo e inspirar a personas. Muchísimas gracias, chicos. Y como les decía, es importantísimo llegar a más personas porque el objetivo es ese. Además, te estoy dando un reporte gratis al compartir esta transmisión, el reporte del libro millonario a los 20. Si tú compartes esta transmisión, vas a tener el reporte especial del libro millonario a los 20, total, totalmente gratis. Vamos entonces ahora sí con estos temas de cómo ser un ganador. Ya soy un ganador, dice, fabuloso. ¿Quién más es un ganador que comparta la transmisión y que me deje los comentarios aquí debajo? Vamos entonces a comenzar con estos temas. El primero de estos cinco puntos para ser exitoso 100% de las veces. El primero es tus decisiones y tus acciones determinan tu vida. Así de sencillo. Por eso me encanta el libro, va directo al grano. Tú vas a conocer cinco comportamientos que debes de tener de hoy en adelante para ser exitoso. Y el primero ya es, acuérdate que son tus decisiones y tus acciones las que determinan tu vida. Por lo que, lo que tienes hoy es sencillamente el resultado de lo que has estado pensando, lo que has estado haciendo y lo que has estado decidiendo. Así de sencillo. Y por ahí más de lo que has estado haciendo y decidiendo. ¿Sí? Porque lo que hacemos somos. No es como algunos dicen, bueno, lo que pensamos, sí, también es cierto. Sin embargo, lo que tú has hecho, 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 hecho o no has hecho, en eso te conviertes al final de la vida. Entonces, buenas dices. Saludos Osvaldo, ¿cómo estás? Un abrazo. Fíjense. Decisiones y acciones. Ese es el primer punto para ser un gran ganador. Lo que tú decides en la vida, eso eres. Si decides ir a comer pizza en vez de comer saludable, ahí vas a tener tu resultado. Si decides ver televisión en vez de ir a trabajar, ahí vas a tener tu resultado. Si decides ir al cine en vez de otra cosa, ahí vas a tener tu resultado. Principio número uno entonces, tus decisiones forjan tu vida. ¿Cuál es el principio número dos para ser un ganador? Primero, es, para ganar, lleva las acciones al extremo. Para ganar, lleva las acciones al extremo. Muchas veces hemos escuchado la frase, los extremos son malos. Y por ahí algunos extremos son malos, pero no todos. ¿Sabes cuáles no son malos? Cuando tú descubres una manera en la cual algo funciona, debes hacerlo y hacerlo y hacerlo de manera cíclica hasta que alcances tremendos resultados. Tienes que irte al extremo de las acciones para alcanzar grandes resultados. Ejemplo, si tú eres un vendedor y descubres en dónde están los clientes que más compran, tienes que ir y vender, 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 vender. Multiplicas tu acción, ves cómo multiplicarte tú, cómo llegar a más personas. ¿Por qué? Porque ya tienes la fórmula. Entonces, una vez tengas una manera inteligente de llegar a solucionar un problema, el siguiente paso es exactamente repetirlo de manera increíble. Entonces, lleva las acciones al extremo. Punto número dos. Punto número tres para ser un ganador, un súper ganador, es si los obstáculos bloquean una de tus rutas hacia el triunfo, adapta tus planes y acciones. Intenta algo diferente. Muchas veces hemos escuchado, la vida es un experimento y así es. Tienes que tratar una cosa, otra, otra, otra. Si no, si vas avanzando y ves que hay cosas que bloquean tu camino, lo que haces es intentar algo diferente en tu vida. Y no sé si muchísimas veces te ha pasado que tú quieres llegar a hacer un negocio, por ejemplo, y este negocio lo manejas de una manera y no te funciona, lo que tienes que hacer es cambiar la manera en la cual lo manejas. Lo manejas de otra manera y no te funciona, tienes que cambiar la manera en la cual te funciona. Una y otra y otra y otra vez, hasta que logres el resultado que estás bloqueando. Porque si te detienes, inmediatamente fracasas. Así que el punto número tres es investiga, cambia la manera en la cual estás operando hoy en día tu negocio, estás operando tu vida. Por ejemplo, quiero perder peso y hago ejercicio, 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 pero no bajo de peso. Necesito hacer otros ejercicios, necesito tener otra alimentación, necesito tener otro nutricionista, necesito tener otro, etc. Eso con todo, todo en la vida. Siempre que quieras lograr un objetivo y hay algo que no funciona, que no sale, es bien sencillo como hacer algo totalmente distinto. Punto cuatro. Siempre termina lo que has empezado. ¿Quieres ser un super ganador? Necesitas siempre terminar todas y cada una de aquellas cosas que has empezado. Esto es respeto propio. Levántame la mano y déjame en los comentarios debajo si tú eres una de las personas que termina lo que empieza. Déjame el hashtag, yo termino lo que empiezo. Porque realmente es la única manera en la que garantizamos que vamos a tener resultados. Si hacemos cosas y todas las dejamos a medias, resultado, nos vamos a quedar siempre con las sobras, siempre con las migajas. El secreto es siempre terminar lo que empiezas. Y a eso yo le denomino respeto propio. Porque cuando tú dices algo, lo tienes que hacer. No solo por respeto propio, sino porque hacer las cosas con excelencia es el camino a la grandeza en cualquier área de la vida. En las relaciones interpersonales, hacer las cosas con excelencia es realmente uno de los secretos de la grandeza. En la salud, hacer las cosas con excelencia también lo es. En los negocios, hacer las cosas con excelencia también lo es. Entonces necesitamos siempre terminar lo que empezamos. Gracias chicos por dejar sus comentarios, compartan la transmisión y sigan viendo aquí debajo. Quinto, los triunfadores en serie nunca se conforman. Este me encanta y es el último de los puntos. Los triunfadores en serie nunca, nunca, nunca se conforman. Por el contrario, mejoran constantemente sus diferentes capacidades y talentos. Mejoran constantemente sus diferentes capacidades y talentos. ¿Quieres ser un súper ganador, súper ganadora? Entonces nunca te puedes conformar. En los negocios, en la vida, solo trabajamos con personas que siempre están buscando mejorar, 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 mejorar y mejorar. Nunca te conformes. Si sigues estos cinco principios, estas cinco reglas, verdaderamente va a ser muy importante tu éxito en los negocios y en la vida personal. Vas a ser un triunfador en serie. Verdaderamente vas a ser cíclico. Un éxito tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Porque estás manteniendo una actitud determinada. Una actitud clara y contundente siempre y en cada ocasión de la vida. Así que esa es la reflexión de esta noche. Todos los días yo leo un libro y comparto con ustedes mis conocimientos. Es para inspirarlos. Para inspirar a millones de personas. Voy a leer mil libros en mil días. ¿A qué los invito? A que compartan. A que compartan esto con otras personas. Porque puede ser que alguien más lo esté necesitando. Puede ser que alguien más esté necesitando estos mensajes. Esta inspiración. Esta motivación. Estas historias muchas veces. Estas risas. Estos regaños. En algunas ocasiones. Ustedes lo saben. Entonces, puede ser que alguien más lo esté necesitando. Te invito a que compartas esta transmisión. Y, pues, nos vemos todos los días aquí en el Club de la Mente. Este es el episodio más de 250. Así que ya estamos avanzando mucho más. Ustedes mismos van a ver cómo se construyen verdaderamente cosas extraordinarias. Si tú te esfuerzas todos los días y estás dispuesto a experimentar, a hacer distintas cosas todo el tiempo. Porque, precisamente, queremos lo que dicen ahí. Ser una comunidad impresionante. Ser una comunidad increíble. Ser una comunidad inteligente en el desarrollo personal, los negocios y la vida. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue el Club de la Mente. El Club de la Mente.